¿Cómo están? Yo soy Memo Gutiérrez, estamos en esta transmisión especial de la Semana del Emprendedor aquí en el Centro Banamex, donde nos hemos encontrado con un sinfín de expositores y unos de ellos son los señores que se dedican al arte del maquillaje, ¿cierto? Acá tenemos de este lado a la señorita. Victoria, Victoria Ersan. Y acá el mismísimo Tony Stark, miren lo igualito está. Hola, mucho gusto, yo soy Alejandro Rousseau, yo soy artista plástico. Muy bien, platíquenos un poco de qué se trata el arte del maquillaje, porque aquí podemos ver distintas máscaras que están haciendo, las mismas esculturas, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, el arte del maquillaje es una empresa que se dedica al maquillaje de caracterización, de efectos especiales, también, bueno, ya lleva 40 años en el medio de teatro, cine y televisión. Muy bien, y aquí podemos ver la armadura de Iron Man como tal. ¿Cómo se hace un trabajo como este? Pues mira, los trajes se pueden elaborar en materiales flexibles, de plástico, puede ser fibra de vidrio con pasta automotriz, le puedes poner pintura automotriz como en el caso de la armadura que está aquí atrás. Y las máscaras se pueden realizar también ya sea de una espuma, con piel de látex, puede ser de silicón, también puede ser fibra de vidrio y le puedes dar diferentes texturas. En el caso de la caracterización se trabajan látex, también se trabajan silicones flexibles con moldes y también pues pelucas, etcétera, accesorios para darle más realismo a los trabajos. ¿Cómo le haces para estar ahí en desarmador? Pues con un desarmador, no, bueno, tienes que ensamblar el traje, son 12 módulos. Este traje lo hice como hobby, en realidad yo no hago shows, ni bailes, ni nada, nada más lo hice como para dar a conocer la labor que realizamos, ¿no? Ya sean trabajos de escultura o trabajos de vestuarios fantásticos. Oigan, y aquí pueden ver una gran variedad, digo, si se puede ver aquí en la cámara, las máscaras desde Star Wars, varios personajes, ¿qué otros personajes manejan? El maestro Everardo Mora, que es el que realizó el arte del maquillaje, él hizo, por ejemplo, todos los personajes de ¿Qué nos pasa?, de Héctor Suárez, todos los personajes que hace él también los ha hecho. Ok, ¿y dónde los podemos encontrar para que la gente conozca un poco más de todo este trabajo? Obviamente aquí en la Semana del Emprendedor, pero si no pueden venir, ¿dónde los localizan? Bueno, en la página del arte del maquillaje, ellos tienen una página en Facebook, así se llama, y yo estoy como Alejandro Russo, ahora sí que igual pueden buscarme como Ironman mexicano en Google, y soy la primera búsqueda. Muy bien, chicos, pues felicidades por este trabajo, de verdad, dense una vuelta si pueden, si no, ahí los pueden encontrar y dar a conocer un poquito más del trabajo que están haciendo. Esto es la Semana del Emprendedor, yo soy Memo Gutiérrez, muchas gracias, continuamos con más. Y bueno, amigos, recorriendo todavía esto que es la Semana del Emprendedor, nos encontramos con un stand increíble, donde si a ustedes les gustan los cómics y todo esto del arte visual, lo van a disfrutar muchísimo. Me encuentro aquí con el señor Oscar González Loyo, para servirte. Muchísimas gracias, platícanos un poco de qué se trata todo esto. Bueno, pues aquí estamos para mostrar a los emprendedores, a los empresarios, que los cómics y la ciencia ficción, la animación, no está nada, pues, alejada de lo que ellos mismos hacen, porque la fantasía y lo que es el arte del cómic y de los dibujos animados, pueden tener relación de vinculación con mascotas publicitarias, mascotas informativas de las empresas, que puedan crear vínculos emocionales con sus propios clientes. Muchos vienen por aquí y dicen, ay, están haciendo monitos, ¿qué tienen que estar haciendo aquí en Semana del Emprendedor? Simplemente un ratoncito, creó un imperio, y ya compró Marvel, compró Lucasfilm, y aquí en México no están acostumbrados a usar lo que es la mascota publicitadora, la mascota informativa, el cómic, para generar información sobre, pues, información empresarial, o simplemente para una empresa que maneje equipos de seguridad, un cómic les puede enseñar a la gente cómo usar esos equipos de seguridad, Y aparte también entretenimiento, pues genera millones en el medio, en el mundo. En el cine ya ven Marvel está salvando a Hollywood con las películas de superhéroes. Entonces queremos que México voltee a lo que es la parte de nuestro arte. Y aquí estamos por eso en Semana del Emprendedor como Cluster y como incubadora a Niamia. Que estamos precisamente también dando cursos a la gente que quiere dedicarse a esto. En combinación con la Secretaría de Economía para que podamos dar verdadera canalización a la gente que quiere dedicarse a esto. O sea que si, por ejemplo, yo tengo muchas ganas de aprender cómo hacer un cómic, dibujar, etc. Me acerco con ustedes, ¿por medio de dónde? Aquí por medio de Niamia o Camume Studio, que es nuestro estudio. Y también está Niamia, es un clúster que tiene a varias empresas de doblaje, como Lucura y Media. De Condesa TV, que también es una televisión por internet. También hay maquillaje, con el arte del maquillaje, que es de Verardo Mora. Estamos muchas empresas más, nada más que ahorita estamos representando poquitas, pero son muchas empresas que están con nosotros, de animación, de videojuegos. Y se pueden acercar con nosotros para ya sea enseñanza, para ofrecer nosotros nuestros servicios, o para hacer vinculaciones con otras empresas que puedan generar diferentes situaciones. Oye, y las cosas que ustedes hacen aquí, las podemos ver de este lado, por ejemplo, llaveros, estampas. Bueno, estos son pequeños artículos. Nuestro fuerte son precisamente los cómics. Que están de este lado. De este lado, también. Estos son de Carmatron. Este, también están, pues, libretitas, folders, este, pequeños recuerditos para este evento en especial. Muy bien. Aparte de que estamos ya por hacer más productos, juguetes, libros de iluminar, este, pues, cuestiones con videojuegos, diferentes situaciones. Padrísimo, padrísimo. Qué bueno que estén tomando esta iniciativa, que estén dentro de esta Semana del Emprendedor. Mucho éxito con esto, porque la verdad es algo padrísimo para todos. Gracias a ustedes y esperamos que la gente ya no vea que son monitos nada más, sino que son personajes. Y un personaje puede ayudar a las marcas, puede generar empleos, puede generar mucho dinero a los empresarios, aunque no se dediquen a esto. Entonces, acérquense con nosotros. Así es, señores empresarios. Ojo, seguimos en esto que es la Semana del Emprendedor. Yo soy Memo. Continuamos. Chicos, pues, seguimos recorriendo esto que es la Semana del Emprendedor aquí en el Centro Banamex. Y, bueno, estamos recorriendo varios de los stands que están aquí. Y uno de ellos es el de aquí, mi querido amigo César, que nos va a mostrar un poco de lo que trae su proyecto. ¿Cómo estás? Ok, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto nace como una conjunción por querer superar o igualar los sets de filmación que existen en varias partes del mundo, en Hollywood, en Alemania. Esto es lo que llamamos un set motion control, que es un set de filmación que está totalmente controlado, automatizado. Entonces, si ya tenemos aquí en México la tecnología y el conocimiento de la automatización, pero estamos poniéndola solamente en industrial, ¿por qué no también en filmación? Digo, no quiero ser pretencioso, pero somos pioneros en América Latina, al menos en este tipo de desarrollo. Ahorita estamos en etapa de desarrollo de un software que comunica lo que es la cámara con el robot para lograr hacer una plataforma en PC para que cualquier persona que esté dedicada a lo que es filmación, cinematografía, pueda controlarlo sin necesidad de saber programar un robot. Entonces, lo interesante es que con un robot tenemos la estabilidad, la precisión, la calidad que necesitas para poder aprovechar una cámara de alta definición y alta velocidad, no sé, una Phantom 4X al 100%. Oye, y es que es increíble, el robot aquí lo estamos viendo de este lado, ¿cómo funciona? ¿Dónde los podemos encontrar para que conozcan un poco más acerca de todo lo que hacen? Bueno, Home Film Productions es la casa productora dedicada 100% a publicidad que tiene este proyecto, aunada a IDETEC Automatización, que es una empresa que está localizada en Monterrey, pero se dedica totalmente a automatización. Pero puedes encontrarnos, el proyecto en sí es de Home Productions, entonces puedes localizarnos en la Colonia Roma, aquí en el DF. Muy bien, ahí muy cerquita de nuestra cabina para que se den una vuelta y conozcan un poco más de esto, la innovación tecnológica que se está viendo aquí, de verdad está impresionante. Muchísimas gracias. No, no hay de qué. Dale, continuamos con más. Dale chicos, continuamos aquí en la Semana del Emprendedor y el día de hoy nos encontramos con el señor Sebastián, que nos va a mostrar un poco de una máquina que de verdad ustedes tienen que ver. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Platícanos un poco de qué se trata esta máquina en 3D. Bueno, estamos hablando de todo lo que es impresión en 3D, tanto prototipado como para hacer piezas que son totalmente funcionales, como lo que tenemos por ejemplo en esta mesa, que podemos ver desde cualquier prototipo, una calaverita, hasta piezas totalmente ajustables. Manejamos, la empresa a la que representamos nosotros somos Citres y la empresa a la que representamos es Stratasys y manejamos dos tipos de tecnología. Una tecnología que imprime plásticos, plásticos reales, como por ejemplo ABS, que es esta máquina que tenemos aquí, que es la Dimension, y esa máquina que es la Object 30, que imprime polímeros. Que el imprimir polímeros nos va a dar la oportunidad no solo de hacer piezas, como dijimos anteriormente, totalmente útiles, también de hacer piezas 100% flexibles. Inclusive, hacer piezas que nos permitan revolver dos materiales, como el manubrio de esta, es el manubrio de una bicicleta. Tenemos la parte de la bicicleta como tal y el manubrio, el cual es completamente flexible. Ok, y por ejemplo, yo si quiero hacer un producto de estos, mando mi diseño en 3D, ¿cómo le hago? Sí, estas máquinas les sirve cualquier diseño que tenga terminación STL. El STL te lo va a dar cualquier software 3D, ya sea un AutoCAD, un SolidWorks, cualquiera de esos, RINO, cualquiera de esas máquinas, marcas que están en el mercado, puedes exportar un archivo STL y obviamente si las capas están bien hechas, va a ser totalmente imprimible. ¿Dónde los podemos encontrar para que la gente conozca más de ustedes y se acerquen y conozcan todo este proceso? CITRES nos encontramos en Rubén Darío, número 13, aquí en Polanco, y estamos para servirles. Muy bien, página de internet, www.citres.com.mx. Muy bien, muchísimas gracias por la muestra, esto está increíble, si pueden darse una vuelta acá a la Semana del Emprendedor, recuerden, todavía hasta este viernes y continuamos con más.